Música 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 Que fue que quedamos entonces Agarra bien la hoja Kodi Si, sujétate las gafas Esto va a ser movidito Vamos allá Wuhuu Oh Naruto te voy a ganar Mamupa Ostras Música 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 Ajá, entiendo. Ahora sí. Tienes que mover esa estatua. Ahora. Menos mal, por fin me alcanza. Sí. ¿Desde cuándo eres tan rápido? ¡Oh, oh! ¡Una pentella! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mover la estatua? Mmm... ¡Oh! ¡Es un monstruo! No sea lo que sea, me alegro de que esté congelado. Mmm... ¿Cómo va a llegar a lo cancho? Ah, ok, espérate. Sí, sí, déjame moverte. Me alado. ¡No, no, no, no! ¡Salt! ¡No, saltes! Tienes que quedarte ya arriba. Todavía, aquí vienen... Cállate ahí. Todavía, todavía. Me avisa. Todavía Ok, enganchate de arriba, ahora Ahora, eh, ¿por dónde? Por aquí Bueno, que horas Venga Esto Ah, yo tengo que subirme Aquí Ir rolando No, no, no habla más Ah, espérate Tengo que traerte esto, espera, aguanta Tengo que moverte esto hacia acá Ah, espera Tengo que llevarte hacia allá Ahora Aquí Muy bien Creo que ahí tú llegas Empújalo tú Increíble Venga, tío Venga, tío Venga, salvo Venga 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 Tío A todas Qué chulo Tío Venga Venga Ah Joder Algo esto mira una cabaña a ver si saben cómo llegar hasta la cima ok me caí ¡Se acabó el agradable viajecito! ¡Más rápido, Cody! ¡Que nos mata! ¡Rápido, May! ¡Rápido! ¡Oh, no! Bueno, nos vas para el start, tío. ¡Y yo divirtiéndome! ¡El start me! ¡El día 6! Tienes que llegar a tu polo ¡Dale! ¡Ah, Wallet! ¡Jajajajaja! Espera Ok ¡Ah, mira! ¿No es el start? ¿Y esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Van por aquí! ¡Oh! ¡Fácilo, imán! ¡Pronto volverás con ella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestros imanes nos pueden acercar! ¡Vámonos! ¡Ahora tú! ¡Hacia a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora salta tú! ¡Ahora te ayuda a mí! ¡Oh! ¡Gracias por que vale! ¡Le llegamos de una vez! ¡Hm! ¡Seguro que mi imán también atrae a el duro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya caí! ¡Yari! ¿Cómo volamos nosotros allá? ¡No! Creo que por aquí no se puede ir No se puede entrar ¡No! 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 No se puede. ¡A la verga, tío! Entonces por allá tampoco por ahí no se puede por ahí que chulo ¿eso no se arranca? no, parece que no tiene importancia la torre solo hay que subir esta colina pate agarrate al letrero Cody agarrate a mi no te sueltes Cody no te rindas no puedo hacer esto sin ti y ahora eres tu que tienes que estar agarrando ok ahora si ahora el azul el azul se repele ahora su ok andale a correr para adelante para que se mantenga ok hay hay que buscar otra por si acaso mira hay un rojo allá vienes ráfagas espérate déjame llegar no me llegué no puedo llegar no no puedo llegar tío no no jajaja hay que irse agarrando esta el rojo paigate 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 venga 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 mantenernos así front adelante juntos podemos lograrlo yo confio en ti mei aguanta no fuimos entonces hay que darle rápido aquí al fin a salvo del viento venga por el túnel así es mejor la brisa no nos da si al otro lado podemos cobijarnos pero espérate que hay que esperar que pase el viento no no el viento no se va no 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 le pidan el recilio que me suelto socorro no aparente viéndonos jajaja 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 a que no no del viento para entonces ah mira hay un coso para tu saltar salta tu para arriba salta conmigo aparente ahora si ahora por aquí no lo haga bien es la torre un ultimo empujon vamos donde se me lleva pégate pégate no puedo ahora si jajaja jajaja la cabaña está al frente jajaja va a ser difícil pero puedes cruzar al otro lado ah ah mira ah mira por aquí tú tienes que venir pégate pégate ahí ah resistamos juntos ah 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 para la izquierda ah es demasiado fuerte hay que entrar ya no hay que entrar para allá y ver mey crees que puedes llegar al otro lado sola que me suelto socorro no ya está agarrado hay que ah vale yo tengo que ir al otro lado pero mira el que está ahí vente para acá que uno a otro lado y yo a otro este lado no hay que correr al otro que tiene que correr al otro ah tenme espere no me asumo yo espera voy yo vente tú al otro lado no es el armo muchacho ah no voy a ir quédate aquí en este lado me voy a quedar aquí entonces quédate en este lado quédate en este lado quédate en este lado todo de los dos tiene que pasar al otro lado pues va a tener que hacer los dos aquí quédate aquí vale no que se te lleva ya está ahí atento lo que vamos a hacer ok toda. like & se unieron lo iban con poly allí de presa y por fin jajajajajaj outro por fin tío ay dios mio ok vamos a ver que va a pasar aquí con la niña ay yo están en la cosa en ese coso ellos que yo están adentro de eso y ahí adentro que yo están música melancólica suave si ahí adentro que yo están que se le caiga esa es la foto de ellos esos son ellos pelotudo nieta de ese coño ese libro lo que hay que pegarle candela echarle gasolina y prenderle un fósforo aquí salimos con unos maquitos yo creo pero bueno mira es mi jardín como ha crecido todo no es eso es que tú has engomido ya pero aún así sigue estando precioso gracias a mis cuidados gracias a mis cuidados que queremos chale que desagradable venga se fue se fue tío vale ahora tenemos una hoz soy yo que lo voy a dar venga me di la machetera apuntar no 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 aquí vamos ah puedo alargarme eh por qué no te lanzas directamente a la maceta hazte uno con tu jardín ah enganchate y tírate para delante ah no para arriba para arriba bro arriba arriba hay un gancho ese gancho que está arriba tú te enganches y cruzas para allá delante hay como ese kit y se pone no entiendo tienes que engancharte ahí eh hostias no te puedo enganchar pues no entiendo ahí no 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 es que yo no tengo oh espérate apuntar a ver ah no yo no jejeje yo no puedo engancharme no entiendo la maceta esta venga oh yo yo la había rociado no 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 aunque no es barata de subirme aquí y entonces qué hago no me mochare también aquí porque ahora pasamos por allí una carretilla de abajo este libro me tiene cansado regala temática pero cómo ha crecido tan rápido debe de ser muy potente hay que salvar el jardín antes de que se muera ah, disparale, disparale disparale, esperate esperate, ven acá, ven acá ven acá, ven dame, macheteal estas malas ya, murieron ya, me arriesga temática para que, ah, lo que pasa es que yo la riego y tú te transformas en algo ah, pero tiene que echarle como algo a aquella cosa allá adelante no, a tu izquierda no, 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 para el otro lado creo o hacia arriba hacia arriba no, arriba, arriba yo creo que creo que no tengo que ir para este nav para este nav tú puedes extender hasta allá creo que esto es lo más que puedo estirarme a la planta no, no, no puedo engancharnos yo creo que es por aquí es por aquí que te tiene que pasar en esta hacia arriba dale hacia arriba por aquí ¿por qué no me dice rte? no, tiene que ser por aquí por donde yo te dije vale, voy para atrás devuélvete porque aquí me dice que rb mira aquí pero en la cosa tuya no ¿qué tendrá que hacer ahí? ¿tú arriba? no, 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 no no, 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 no frente a esto aquí ¿y se ahogo así? mira es por eso que choco con la mata es no, no, no puedo engancharme a la rama tuya es por aquí obligatoriamente entonces ¿cómo se quite ese cactus que está ahí? es que no me ha hecho como tan mal llega hasta aquí mira, eso seguro que no puedes huirte? no